Muy buenas en youtube y vamos a un nuevo video de Yakuza, Like a Dragon Estamos a punto de entrar en la base de los Liu Man donde tienes encontrado a Zhao los Liu Man, ahora lo que sea para detenernos tenemos que ir preparados yo creo que sí que ya estamos preparados espero no tener problemas como en la anterior misión vamos allá, venga vamos allá a ver que nos encontramos si conseguimos liberar a Zhao te estábamos esperando, bienvenido a Queen King el jefe me ha ordenado que sea un anfitrión gentil te refieres a Wabuchi? ya no me interesa, quiero hablar con Zhao por desgracia eso no es posible si? que anfitrión más gentil? pues entonces tendremos que llevarnos a Zhao déjanos pasar eso tampoco es posible como dices? matones? este traje tan chulo lo verás tenemos problemas, mucho cuidado nuestro grupo de invitados y botín ya ha llegado, sirvamosle nuestro menú completo de matarice no, pero se queda al margen el tío no se pone ahí detrás vale nivel 29 y un mantello coja mano 5 pavos empezamos con el nuevo integrante al cual no le encuentro todavía el chiste de de su poder rompebates al cual no le dan puntos de de magia a Saeco va a hacer el consopio pero es que es super útil muy bien es bueno caer en temeraria vamos a ver si pillamos alguna autopista no tenemos la noche el palizón no lo quedáis no 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 subestimados si cada golpe que me dan me quitan 40 golpea golpea no 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 12 un 7 un 2 2 2 ¡Lexe! Miren... ¡Miren! ¡Llegué! ¡¿Aplausos! ¡Lexe, levanté! ¡Aplausos! ¡Me apago! ¡Apua! ¡Apua! Vamos a ver Sí, le quedo un poco esto No, 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 no bueno, no, 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 no he dejado de jodar las patas de la vez Oh, oh, oh. ¿Dónde va el compueste? ¡Agojó! ¡Agojó! ¡Sí! Se escapa, se escapa, vayamos tras el y hagamos paso hasta arriba, seguro que tiene azado retenido en la plata más alta, bien pensado, démonos prisa y saquemoslo de aquí, mireis maletines, hay maletines, no puedo coger esto, tiene azado, más cosas, una granada de almendras, uff, queda un montón de plazas, eso es porque vamos a hacer una cosa, vamos a objetos, vamos a darle un aperitivo de lujo, evento de Yakimiku a Adachi, los demás se aguantan, pero sí que vamos a darles, pues, hicimos 10 botellitas de Saki, una para Saeko, y con 100 de magia, bueno, intentaremos enfrentarnos al resto de reglas, no podemos grabar, vale, punto, importante, no hay punto de control, fuerte, casco táctico, bueno, bueno, normalizador de tesoros, fanático, oh, hemos conseguido más de 100 piezas de equipamiento, guay, logro, vale, vamos a ver, Camizón también nos da la medalla, vamos a ver el equipo, porque si me cogiese casco táctico, tenemos el sombrero pirata, pero casco táctico yo creo que nos va a ir un poco mejor, ¿no? Vamos a ver con Adachi, porque el de pirata a lo mejor le va a mejorar Adachi ahora, ¿no? Sí, vale, y vamos a ver qué lleva a Yonki, puños de latón, tío, puños de latón, esto no quita nada, mirad lo que le sube en los guantes de incrustaciones, que conseguí yo antes de estar en el equipo, guantes con metal para propinar golpes más letales que suelen usar en el coliseo, madre mía, el personaje ha cambiado un montón ahora, vamos a ver, careta de ladrón, es que lleva un equipo que se lo teníamos para haber visto antes de, para ponerse el casco, este, el pañuelo, ¿vale? Traje inteligente, con razón, Yonki estaba quitando lo que estaba quitando, vale, traje nada, calzado, lleva un calzado de máxima protección, que puede ser lo mejor que puede tener, aquí no le digo nada, sin equipo, no lleva nada, ribete, los puntos de salud aumentan en 20, pulsera, efecto especial, inmune al aturdimiento, al envenenamiento, a la borrachera, debe conseguir un buen efecto con habilidades que es el crupier, ahora vamos a ponerla en ribete, y si se le pongo la ribete, es que esto da aturdimiento, envenenamiento, si no vas a poner un enemigo muy, muy selecto, no, pero vamos, Yonki ha cambiado, de 0 a 100, bueno, unos hostias ahora, de cuidado, vamos a los maletines, a ver que tenemos, pomadas para quemaduras, tenemos en casa, gente, y vamos a ver que, los cocineros, en el piso de arriba, que pasa, hace que estamos en la cocina, acabemos con estos chefs, y encontramos la manera de subir, bueno, es que los chefs, porque se ponen a pelear con nosotros, pero quizás los chefs, sean inofensivos, a ver que estos chefs, practican algo más, que las artes culinarias, hacía tiempo, que no tenía ingredientes frescosos, vamos a saltear, y después, observaremos al jefe, la meculos de Amabuchi, vamos a ver que hostias, mete este hombre, a ver que es el mismo, a ver que está tocado, no quita lo mismo, lo mismo, lo mismo, como que me quita, bueno, uno menos, aquí pillo a los dos, he acabado con otro, ¡ah, tío! vale, hay que ir a por este, aumentar el ataque, han pillado nada, a ver si no, un poco, y ¿qué? Se ha aumentado hasta que pueda quitar por el derecho solo. Se ha subido el rematador. Vamos a ver la cocina que tenemos, aquí se ve ingredientes. Voy a una letra de tiburón. Esa es una letra de tiburón. ¡Olé! Ajo. Creo que dicen los personajes que aquí habría... ...que aquí habría... ...y es para comer. Falta el sol de nitrógeno líquido. Ajo que no soy chino. Vamos a limpiar la cocina. ¡Vale! ¡Continuamos! Plástica robusta. No entiendes. ¿Te vas mejor? Yo creo que no. Pero... ¡Ay! ¡Eh! ¡Jongin! ¡Te vas mejor todavía! ¡Madre mía! ¡Jongin! ¡Las on fire! Y me preguntas si quiero Namba o Jongin. Ni me lo pongas, ¿no? Me he dejado aquí, me he señalado la fecha aquí. Sí. Sí. Toda la pica. ¡Un chile! Aquí vamos a entrar con Rocky, ¿no? A puñetazos. Con la carne. ¿Abajo? Seguramente hay algo. Plan de mango. Lo han tirado ahí. Tampoco ha pasado. Un maletín. Y aquí hay otra cosa. Me han tirado nada. Sí, yo creo que... No, no, no. A ver, a ver, a ver. Yo creo que íbamos a ir subiendo piso por piso, pero parece que íbamos directamente al piso de arriba. Todo es milagroso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el equipo. Aquí le ve bien a toda esta protector. Todo es milagroso. Es que le baja la defensa. Es que le baja la defensa. Es que le baja la defensa. Es que le baja la defensa como que no me interesa. Sí, le voy a meter la defensa con el eléctrico, con el otro, con el otro. ¡Hostia, el tigre! ¡Ostras! Un tigre. ¿Qué narices pinta aquí? Esta planta es para vuestros clientes. El tigre es mi mascota y también forma parte de nuestro paquete de servicios. Una experiencia en que nuestros clientes pueden observar como enloquece el tigre y devorado a hombres mientras disfrutan de nuestra exquisita cocina china. Es uno de nuestros servicios más populares. Los críticos hablan maravillas del subidón de adrenalina y el sentimiento de superioridad que proporcionan. Vamos, que tus clientes están mal de la cabeza como tú. ¡Qué asco! Me niego a recibir a mis mentes tan ingrantes en esta planta. Que ya habéis llegado hasta aquí. Yo mismo os serviré el primer plato. Preparad. ¡Vamos! 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 ¡ Eh, eh, ensañamiento poco, eh, no pasen en el pelo. Ahora bajo la cocina y como otra vez. Tienes falta el tigre, el pavo este. Venga, saco. Eso es. Lo libera. Bueno, ya lo mismo, si estoy en la mierda, de alguna manera, como se dice. Sí, él sacó, sacó la criatura. Ojo al tigre, eh. Y ver tigres mientras comes, nunca entenderé a los ricos. Oye, pues a mí no me parece mala idea, los tigres a veces son muy buenos. Y claro, sobre todo cuando te distripan. Y a Dache es mejor que no confundirnos con gatitos, no quiero acabar siendo una suena. Vamos, no puedo lanzarla directamente, pero el tío ahora que has conseguido lo puedo hacer. Mejor me acercando. Venga, yo sí. Hostia. Vamos a ver si hace el capo en Dengui, a ver qué hace. No quiero quitar nada de la sensación. No quiero quitar nada de la sensación. Que bien. Olé. Comisión de héroe Comisión de héroe Comisión de héroe ¡Waah! ¡Madre mía! ¡Vaya fail! Estos enemigos están cargando... ...Yonghi y... ...Yadachi ...Y este porque se acaban de la guantera, si no... ¡Ojo! ¡Me lo mata! ¡Ojo! ¡Me lo mata! ¡Ojo! ¡Me lo mata! Vale, el siguiente es Saiko. Saiko va a recuperarlo. Vamos a hacer un giga-volte a ver qué tal. Dale algo de comer. Un vento mismo. ¡Ah! ¡Qué racascos! ¡Bien! ¡Y me he protegido de 105, eh! ¡Bien! ¡Y me he protegido de 105, eh! ¡Bien! 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 ¡Mento! Vale, ya te ha acabado todo. Se están refiriendo estos dos. En la imagen que se pueden hacer, ¡Gadies! ¡Escrar! Eso es todo, entonces me voy a poner la cena. No le queda nada ya, ¿no? Daba uno o dos toques A uno Muy bien 116 Nivel 30 para Psycho Nivel 29 para... ¿Qué me dieron aquí? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Estoy bien broto Y si les puedo No me las quiere fastidiar ¿Cómo puedo ir para atrás? No puedo grabar todavía Pero puedo volver para atrás En cuenta que en la cocina encontremos nuevos cocineros Está rico Muchas gracias Se va a ir combinando el acabado de la pintura No hay nada más por ahí No Vale, pues vamos para arriba Pero no tengamos animales este tío ¿Vale? Más arroz Pollo de carne Mareja fuerte A ver qué hay ¿Dos? ¿Qué vamos a hacer? Madres mágicas Esas las tenemos con... Kasua Lo que pasa es que valen un pastizar Botas tácticas Eh... Lo que no sé es si se pueden vender los objetos Porque claro, cuando te acabas ya Te digo, no un objeto ya no me sirve para nada ¿Para qué lo quiero? ¿Puedes saltar? El chiste es que aquí podríamos ver el tigre de cuando estaba ahí abajo, ¿no? No cuando los botas faltaban ya Vamos a ver el equipo Eh, no, que suena no No... Kodichiachi Zapotillas de boxeo Le baja la ejército Tácticas Parado Ehh... Shaya eco Y el sandalias Le baja ¿Le suben defesas? Me confia Vale, sí Interesado Vamos por rango de antigüedad usando objetos, eh Ah mira, se podía recorrer bien. Hacia X. Botiquín Premium. Que menos, que menos. Sale eco táctico. A mi me interesa grabar. Juego, déjame grabar. Sale eco táctico. Tenemos protector. Mauchi nos espera más adelante. Seguro que esto no acaba en pelea. ¿Estás listo? La verdad es que no. A ver, no puedo grabar. No se puede grabar. Es decir, aquí sí o sí, vamos a la muerte o a la victoria. No, habla, habla otra vez. Sí, saquemos de aquí a Zao. Eh, no hay, no hay otro, otro camino. ¡Has visto, Haska! Porque recorrer están detrás de esto. Así que nadie te puede ganar, ya sabes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dató que estás tú a otra vez. ¡Muy bien! ¿Todo se mueve más bien? ¿El margen? ¡Muy bien! ¿Hor workout en este lugar? ¡Muy bien! ¡No! 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 Están en el otro, ¿eh? Están en el otro, ¿eh? Más No creo que el juego me pongo en esa situación, ¿no? ¿Este quién es? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Ojo, 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 ojo... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, paz en verga! Si hacen a Laura, no voy a hacer ataques de... Igualmente, no voy a hacer igual. ¡Ufff! ¡Graciasco! ¡Viene, viene, viene! ¡Ufff! Tiro la carga, no le vamos por delante ya ¡Eso! ¡37.200 yen! ¡Viene, 22 para Kasuga, para Nachi! ¡Pasa Eko también! ¡Y para... ¡Buen botín aquí, eh! ¡No! 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 ¡Hoy! Cuando uno es el tipo de tipo que está al final, el tipo de tipo más lejos es lo que está en el final. ¿No? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Eres un hombre que está bien! ¡Hehe! Si lo haces con una persona, se lo hará con el otro. ¡Estoy bien! ¡No puedo decirlo! ¡No puedo decirlo! ¡Si! ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, pistolitas Ok, están solo ¡Ajá! 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 Wele Me ¡Ajá! ¡Luele Ara ¡Vemos! O la pones ¡¿Qué hará el dinero?! ¡Suspera! ¡Suspera! ¡Tienes menos! ¡Suspera! ¿Tienes? ¡Huele! ¡Suscríbete al canal! 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 se denomina que el aviento el voto de oridad 2 aquí 3 4 muy bien los que no están también suben de nivel eso me gusta me gusta mucho pues no se queda descolgada de nivel el personaje que no está jugando en el equipo ¿Qué? 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 Sí 確かにしょうがねえ連中だけど お前の仲間だぜ bien gracias Pero John Jay lo tienen ahí un poco desplazadete, ¿no? Mi hermano me ha dicho que no lo has tratado muy bien, como debe ser, esta anciana en mi hijo fue de lo más placentera posible. Oye, no harías disculparte, encerraste a su hermana 6 meses, ¿eh? La verdad es que no tiene por qué hacerlo. Mi hermano dice que esto le van a pedir matrimonio a la mujer que era su chapa, pero ahora cuando estuve en lo que me dijo, como dices, de verdad, así que viendo lo contento que está, es decidir seguir a malas con ellos, porque su libertad se viera restringida, pero eso no significa que no lo trataremos como un invitado de honor. Venga ya. ¡Mierda! Zhao también sigue encerrado. ¿Dónde está? ¿Me estáis buscando? Zhao. Zhao. ¿Estáis bien? Tío. Tengo pinta de estar bien. Me habían pegado una policía así en mi vida. ¿Has llegado aquí tú solo? Yo no diría eso. ¿Eh? Ven aquí, Kasuga. Quiero presentarte a alguien. Lo siento, pero solo pueden venir él. Tranquilos, no tardaremos mucho. Un momento. Bueno, ya se ha ido. Se ha pirado y no me ha dejado. Me siguen sin dejar grabar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ey, tío. Me ha dejado pasar. A ver si tenían algo estos mafiosos. Una cosa interesante. No tenían más, sí. Tenían dos. ¿En qué? No sé por qué se ha ido. Me tiene... Vale, hay que vayamos a cuidado. Para acá va. Bueno, compañero, porque estaba en el principio, ¿no? Bueno, compañero, 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 compañero. Bueno, compañero, 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 compañero y todos los都有 en tu mano. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Cuándo? Voy a volver a contactar. Cuatro, seis, seis. ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.